Estocada al corazón capítulo 12 de Bárbara Cartland No es mi intención hacerlo, contestó ella con vehemencia. Usted no tiene derecho a venir aquí a incitar a nuestros hombres a la violencia. Vio su expresión de desprecio y continuó. Usted sabe también como yo que si destrozan esta máquina, serán hechos prisioneros y, sin duda alguna, desterrados del país. ¿Cómo es posible que les imponga tales sufrimientos? —Sólo tratamos de obtener nuestros derechos, mi lady —murmuró uno de los hombres. Natalia miró sus rostros honestos, pero de expresión bastante tonta. Conocía de vista a varios de ellos y estaba segura de que ninguno habría actuado de ese modo si no los hubiera conducido a la rebeldía con mucha habilidad, este infame Capitán Swing. —Escúchenme —insistió. Ustedes saben también como yo que su señoría no tolerará la destrucción de su propiedad ni la insurrección entre sus trabajadores. No oigan a este hombre. Él es un forastero que ha causado muchos problemas en otros condados, sin lograr nada a cambio. —Él dice que muchos terratenientes ya han aumentado los salarios —comentó uno de ellos. —Eso es verdad —lady Caldwell —intervino el Capitán Swing. —En numerosas fincas hemos tenido mucho éxito. —No para los hombres que tomaron la iniciativa —explicó Natalia. Ellos languidecen en prisión a la espera de ser juzgados. Y todos saben el tipo de sentencia que recibirán. Se volvió otra vez hacia los hombres. No se han puesto a pensar en lo que sufrirán sus esposas y sus hijos si ustedes son encarcelados. —Tal vez su señoría ni siquiera les permita quedarse a vivir en sus casas. Se detuvo y añadió en tono suplicante. —Déjenme hablar con él en su favor. No hagan nada tan tonto como destruir esta máquina o quemar cosechas hasta que hayan hablado con mi esposo, de hombre a hombre, sobre los problemas de ustedes. —Palabras orgullosas —exclamó el Capitán Swing con desprecio. —Pero, ¿cree usted que su señoría la escuchará? —El primer hombre que se opone a un terateniente es enviado a prisión antes que tenga siquiera oportunidad de abrir la boca. Observó a su alrededor, a los hombres que escuchaban. —Sólo si actuamos todos juntos, si le demostramos a estos amos chupasangre, que hablamos en serio, lograremos que se haga algo. —Tiene usted razón, Capitán. —Eso es cierto —gritó un hombre. —No es verdad —exclamó Natalia. Su señoría ni siquiera tiene idea de que ustedes están descontentos. Su salario está por encima del promedio, aunque no es suficiente. Ya he hablado con él, pidiéndole que reciban más, que haya dinero extra por cada niño que haya en una familia. —Sí —ha hablado con el amo. —¿Qué contestó él? —preguntó una voz procedente del fondo. —Lo que sugiero —dijo Natalia sin hacer caso de la pregunta— es que hablen con su señoría antes de hacer algo tan drástico como para exponerse a ser desterrados o castigados con severidad. El Capitán Swing se echó a reír. —No comprende en qué trata de asustarlos —le preguntó a los trabajadores. —Ya han oído esas amenazas antes. Pongan un dedo en mi propiedad y los haré ahorcar. Y, en tanto, sus esposas y sus hijos siguen muertos de hambre. —Pues usted no tiene aspecto de estar sufriendo de hambre exactamente, Capitán —observó Natalia con voz aguda. —Las apariencias engañan, mi lady —contestó él con suavidad. —Y ahora, tal vez usted decida que es hora de irse y dejarnos solos con nuestros asuntos que, le aseguro, son de importancia nacional. —Esos asuntos pueden terminar en la horca —le advirtió Natalia. —Estos hombres son empleados de mi esposo y su responsabilidad. —No permitiré que usted los aliente a cometer delitos que solo pueden terminar en desastre. —¿Y cómo va a impedirlo? —preguntó el Capitán Swing. Hizo la pregunta con un tono divertido en la voz. —Entonces, al mirarla, sus ojos se empequeñecieron. —Tengo una idea —dijo—, que con seguridad obtendrá la aprobación de su señoría. —¿Qué es? —preguntó Natalia, un poco temerosa. —Por primera vez desde que había entrado en el granero, tuvo miedo. Percibía algo diabólico en el Capitán Swing y también tuvo la sospecha de que era algo desequilibrado. Comprendía que, como era un hombre elegante y de fácil palabra, además de dar la apariencia de ser un caballero, podía convencer con facilidad a los pobres trabajadores. Nunca habían tenido a nadie que hablara en su favor y, por lo tanto, eran fácilmente inflados por las peroratas con que describía todas sus desventuras. —Se me ha ocurrido una manera mejor de obtener lo que deseamos en esta propiedad —dijo el Capitán Swing con lentitud. —¿Cuál es, Capitán? —preguntó uno de los hombres. —En lugar de romper las máquinas de su señoría o de quemar sus cosechas, nos apoderaremos de algo que me imagino es mucho más valioso para él. —¿Qué cosa? —preguntó un hombre. —Tomaremos un rehén —contestó el Capitán Swing. —¿Y qué mejor rehén que su señoría, Lady Colwell? Se movió hacia Natalia y ella, de manera instintiva, de un paso atrás. Un hombre que estaba cerca de ella tomó la rienda de su caballo. —No se atrevan a tocarme —exclamó. —Si lo hacen, su señoría lanzará al ejército contra todos ustedes. —El Capitán Swing le tomó el brazo y, cuando trató de liberarse, no la soltó. Ella no sabía qué era lo que se proponía y sintió que la sacudía a un profundo estremecimiento de miedo. —No le hagan caso —suplicó a los hombres—. No comprenden que una vez que los haya incitado a hacer algo que es ilegal, desaparecerá. No lo han detenido en Kent, ni en Sussex, ni en Surrey o en Gloucestershire. Pero los trabajadores de todos esos lugares han sido castigados por sus crímenes. —No presten atención a lo que él pueda decirles. —Lindas palabras, mi Lady —comentó el Capitán Swing. —Tengo la impresión de que, como usted es tan atractiva, su señoría estará muy ansioso por recobrarla, y nuestras condiciones serán muy simples. —¿En dónde la pondremos, Capitán? —preguntó un hombre. —Eso es lo que ustedes tendrán que decirme —contestó el Capitán Swing. —Tiene que ser un lugar donde su señoría no la encuentre, y eso descarta todos los edificios de las granjas y sus casas. —¿Ustedes creen de veras? —añadió Natalia Furiosa. —Que su señoría se someterá al chantaje. —A él no va a gustarle que usted pase hambre, frío e incomodidades —dijo el Capitán Swing. Y sin duda alguna estará ansioso de que se le devuelva a su linda esposa. —Como no tienen mucho de casados, aún no debe haberse aburrido de usted. —Como todos los hombres nos cansamos de una mujer después de un tiempo. —Yo he pensado en un lugar, Capitán —dijo uno de los jóvenes labriegos. —¿Cuál es? —preguntó el Capitán. —El viejo molino. Se produjo un murmullo general, como si los otros aprobaran la idea. —Nadie lo ha usado por años. Está abandonado y dudo de que el amo se acuerde siquiera de que aún existe. Además, dicen que está embrujado. —Un lugar perfecto —sonrió el Capitán. —No le tiene miedo a los fantasmas, mi lady. —No le tengo miedo a nada, ni siquiera a usted —contestó Natalia. —Lo que realmente me preocupa es que estos hombres tontos le estén haciendo caso. Usted es un hombre malo y ellos no se dan cuenta de ello. —Ahora vengan, muchachos. No tenemos tiempo para quedarnos aquí charlando —dijo el Capitán. —Lo que queremos es acción. —¿En dónde esté ese lugar? —A menos de un kilómetro de aquí, Capitán. Y si seguimos la orilla del río, nadie nos verá. —Buena idea —aprobó el Capitán Swing. —Dos de ustedes vengan conmigo para asegurarnos de que nuestra prisionera no escape. El resto vuelva al trabajo. —¿Y qué hacemos con el caballo? —preguntó el hombre que lo detenía. —Lo ocultaremos. —Respondió el Capitán. —Escóndanlo, y más tarde lo devolveremos a la caballeriza con una nota para su señoría. En ella estableceremos nuestras condiciones. —Muy bien, Capitán. Se apresuraron a obedecer sus órdenes, con una rapidez que le demostró a Natalia la admiración que sentían por él. —Era inútil tratar de disuadirlos —pensó. —Ellos solo lo escucharían a él. Era su paladín, su líder, y estaban dispuestos a obedecerlo como si fueran esclavos. El muchacho a quien se le había ocurrido la idea de usar el molino abandonado se adelantó, y el Capitán Swing, que aún sostenía a Natalia por un brazo, lo siguió, seguido a su vez por otros dos hombres. Se mantuvieron a la sombra de los sauces, que bordeaban un pequeño arroyo que corría junto a la granja y serpenteaba entre los campos de labranza. La falda de terciopelo del traje de Natalia estaba empapada, y sentía que la humedad penetraba a través de las botas cortas que llevaba puestas y que le llegaban solo hasta el tobillo. Estaba segura de que su enagua pronto estaría empapada también, pero este no era el momento para preocuparse por detalles insignificantes. Lo que la perturbaba en realidad era cuánto tiempo tardaría Lord Corwell en enterarse de que la habían tomado como rehén, y cómo reaccionaría. Después de caminar un corto tiempo, el Capitán Swing le soltó el brazo. Le sugiero que no intente escapar, o sería, no sería sensato. Yo soy muy ligero de pies, y cualquiera de nosotros corre con más rapidez que usted. No haré nada tan tonto, contestó Natalia con dignidad. Solo esperaré a que su señoría me rescate, lo cual hará sin duda alguna. Estos pobres tontos a los que ha convencido para llevar a cabo sus nefastos planes serán castigados. —¡Habla usted con soberbia, mi lady! —exclamó el Capitán Swing con una sonrisa. —Pero antes que su marido la reciba de regreso en sus varoniles brazos, tendrá que aceptar nuestros términos. De otra manera, no sabrá dónde encontrarla. —Alguien se lo dirá, no le quepa la menor duda —replicó Natalia. —Es usted muy optimista —contestó el Capitán Swing. —Le aseguro que estos hombres son leales conmigo y con ellos mismos. —¿Saben cuánto depende de su solidaridad? —¿Cuánto pueden ganar y qué poco pueden perder? —Sólo su libertad —contestó Natalia con brusquedad. —Libertad para morirse de hambre porque una trilladora les quita la manera de ganarse la vida —preguntó el Capitán Swing. Como le resultaba difícil no estar de acuerdo con él, Natalia apretó los labios y no contestó. Continuaron avanzando en silencio hasta que una curva del río los detuvo y los llevó hacia el viejo molino. —Realmente parece abandonado —comentó el Capitán Swing. Natalia sintió que le hundían el corazón al darse cuenta de que nunca lo había visto y que lo más probable era que su señoría hubiera olvidado su existencia. Había tantos árboles alrededor del edificio que desde cierta distancia pensó era imposible verlo. Numerosos arbustos silvestres rodeaban el estanque y el rodezno del molino estaba oxidado. El muchacho que caminaba adelante de ellos abrió la puerta que apenas colgaba de sus gosnes. —Arriba hay una habitación —dijo señalando con el dedo. Allí era donde acostumbraban guardar el grano. Natalia miró con temor la desvencijada escalera de madera. Algunos barrotes habían desaparecido, al igual que varios escalones. —¿No se vendrá abajo? —le preguntó el Capitán al muchacho. —Está vieja, pero insegura —contestó el joven. —Cuando era niño, yo subía y bajaba por ella sin dificultad. —Muy bien —asintió el Capitán—. Sube tú primero. Milady te seguirá. —Lo único que se debe evitar es caer en el estanque. Hay una corriente subterránea que pasa debajo de él. Es una especie de remolino. Lo que cae en él no vuelve a salir jamás. —Todos tendremos buen cuidado de evitarlo. Vamos, Milady. Contra su voluntad, comprendiendo que no podía hacer otra cosa, Natalia subió la desvencijada escalera. El muchacho, que se había adelantado, abrió la puerta que había en lo alto y ella vio una pequeña habitación cuadrada donde en otro tiempo se había guardado el grano. Estaba completamente vacía y la única ventana había sido cubierta con tablones, clavados de forma rudimentaria, de modo que solo unas cuantas rendijas dejaban colar un poco de luz, la que era suficiente para mostrarle que la habitación, a diferencia de la escalera por la que había subido, era fuerte y segura. El Capitán Swing observó a su alrededor con satisfacción. —Lamento mucho que no podamos proporcionarle a Milady ningún tipo de mueble, ni siquiera el catre al que tiene derecho la mayor parte de los prisioneros. Esperemos que no tenga que quedarse aquí mucho tiempo. Natalia oyó que el muchacho bajaba por la escalera. Se quedó sola con el Capitán Swing. Se volvió hacia él para mirarlo, y a la tenue luz que entraba por la ventana tapeada, le pareció más diabólico y desagradable que nunca. —Permítame suplicarle, Capitán —dijo—, que reconsidere lo que está haciendo. Usted debe comprender el terrible castigo que recibirán los hombres que trabajan aquí. Estoy de acuerdo con usted en que los salarios son bajos, pero esta no es la forma de mejorar la situación. No cuando está usted tratando con un hombre como mi esposo. —Creo que su señoría se mostrará muy accesible —contestó el Capitán Swing con una risa burlona. —Usted es una linda joven, Lady Colwell, y sin duda alguna él se sentirá muy solo en su cama sin usted. La impertinencia de sus palabras hizo que Natalia se hirguiera con orgullo. —Entonces, no hay nada más que decir, Capitán Swing —dijo con frialdad—. Estoy segura de que mi esposo atenderá este asunto de forma efectiva. Solo espero que esté usted presente cuando llegue ese momento. Su valor debe hacer que se sienta orgullosa. El Capitán hizo una irónica reverencia y salió por la puerta que conducía a la escalera. Natalia oyó que corría un pesado cerrojo. Se sentó. Aún podía escuchar el sonido de las pisadas del Capitán, que bajaba la escalera con cautela. Abajo se oyó un murmullo de voces. Era evidente que estaba impartiendo órdenes, y después de un minuto o dos, se produjo un completo silencio. Natalia fue hacia la ventana para tirar de algunas de las tablas que la cubrían, aunque sabía en el momento en que lo hacía que todo era inútil. Solo quedaba el túnel que descendía al piso de abajo y que servía para bajar el grano. Pero su entrada también estaba cubierta por tablones bien clavados. No tuvo más remedio que admitir que se trataba de una prisión muy segura. No se asfixiaría, como entraba bastante aire fresco por las aberturas que había entre las tablas. Sin embargo, comprendió que si permanecía allí hasta avanzada la noche, pasaría mucho frío. Comenzó a caminar de un lado a otro. Sabía que si bien en esos momentos podía calentarse caminando un poco, cuando se pusiera el sol, tendría que hacer ejercicios constantes para no helarse. Se dijo que para entonces ya la habrían rescatado, pero no estaba muy convencida de que eso fuera posible. Calculó que debían ser las diez y media de la mañana, más o menos, era dudoso que su señoría volviera al castillo antes del mediodía. Era de suponer que la carta del Capitán Swing, en la que le informaba que la había tomado como rehén, lo estaría esperando entonces. Casi no se atrevía a pensar en lo furioso que se pondría Lord Corwell. Y aún más, se dijo con un leve suspiro, pensaría que había sido culpa de ella. Quizá había sido poco inteligente de su parte ir al granero, pero ¿cómo podía saber si el caballo era suyo o no? Ahora era fácil lamentar no haber llevado un palafrenero con ella, pero había pensado que no tardaría en dar alcance a Lord Corwell, y entonces cabalgarían juntos. Se sentó en el suelo y trató de pensar. No cabía duda de que el Capitán Swing era un hombre tan malvado como astuto. Incitaba a los trabajadores a que quemaran las cosechas y destrozaran las trilladoras mecánicas para después esfumarse, sin que nadie hubiera podido detenerlo hasta ese momento. Era cierto que los trabajadores del campo habían sido tratados en forma injusta, pero este tipo de revuelta no tenía probabilidad de triunfar. Recordó la drástica actitud de Lord Corwell y su opinión sobre lo que estaba sucediendo en otros lugares. Esto solo aumentaría su decisión de no mostrar misericordia frente a los hombres que se habían revelado dentro de su propia finca. Debo escapar, debo hacerlo, se dijo. Se levantó para intentar otra vez arrancar los pedazos de madera que cubrían la ventana, pero volvió a comprobar que sus esfuerzos eran vanos. Cada uno estaba asegurado en su lugar por medio de largos clavos. Se preguntó si valdría la pena gritar pidiendo socorro, pero comprendió que sería inútil. Había logrado asomarse por una de las rendijas de la ventana y solo pudo ver campos que se extendían en la distancia, sin un alma a la vista. No había nada que pudiera hacer más que sentarse y esperar a que su señoría cediera a las demandas del capitán Swing, ya que, cuando éste desapareciera, hiciera recaer toda la fuerza de la venganza sobre los hombres que habían participado en la rebelión. Debo rezar, se dijo Natalia. Volvió a sentarse, instalándose lo más cómodamente posible en un rincón de la habitación. Oró por algún tiempo. De pronto se encontró pensando en su caballero protector y cómo, cuando se había imaginado en situaciones similares, él siempre había logrado rescatarla pese a todos los obstáculos. El capitán Swing es el equivalente a un poderoso dragón, pensó. Recordó a Timothy, apoyado en su pecho cuando le contaba cuentos, y cuánto había disfrutado de las historias del caballero de reluciente armadura que atacaba al temible dragón. Esa tarde, ella esperaba saber que el herrero y su esposa adoptarían a Timothy. Al recordar al niño, comenzó a imaginar los cuentos que le contaría a sus propios hijos cuando los tuviera. Y el pensar en sus hijos, la llevó a pensar, de manera inevitable, en Lord Corwell. Cuando vuelva a ver a su señoría, se prometió, le diré que esta mañana me dirigía a toda prisa a buscarlo. Sintió que se estremecía al recordar la excitación que la invadía al salir del castillo. Sabía que cuando le dijera por qué estaba ansiosa de encontrarlo, una luz repentina aparecería en sus ojos y dejaría de fruncir el ceño. Entonces la besaría, como siempre había deseado que la besara. Lo amo. Lo amo. Un día él también la amaría. Un día ella lo haría feliz, y él podría olvidar a Lady Clarice y los sufrimientos que le había causado. Las horas parecían pasar con triste lentitud. Cuando llegó la tarde, Natalia comenzó a sentir hambre. Pensó entonces que debió haber desayunado bien y recordó con tristeza los suculentos platillos que había rechazado porque estaba deprimida. Una hora después se dio cuenta de que el sol se había puesto y que la poca luz que entraba en la habitación se esfumaba a toda prisa. El aire se volvía helado, y Natalia empezó a caminar de un lado a otro con toda la rapidez que le era posible. Diez pasos adelante y diez pasos atrás, pero aún sentía cómo el frío penetraba a través de su chaqueta de terciopelo. Se alegraba de que Ellen hubiera insistido en que se pusiera la bufanda verde. Se había quitado el sombrero para sentarse con más comodidad en el rincón. Continuó caminando de un lado a otro, pero después de una hora comenzó a sentirse cansada y muy solitaria. Y sí, pensó consternada, su señoría decide desafiar a los rebeldes. ¿Y si se niega a ceder a sus exigencias? La idea no se le había ocurrido antes. Se había imaginado que, aunque estuviera irritado con ella, Lord Colwell no la dejaría sin protección en manos del Capitán Swing. Se quedó inmóvil. Y si ella significaba tan poco para él, que consideraba más importante ceñirse a sus propios principios que rescatarla. Si decidía enviar por el ejército, era improbable que los soldados llegaran al día siguiente, pues tal vez les tomara varios días hacerlo. Si Lord Colwell había recibido la carta a la hora del almuerzo, ¿cuánto tiempo le tomaría a un mozo cabalgar hasta Worcester, el cuartel más próximo, y a los hombres volver desde allí? Natalia descubrió que no podía pensar con claridad. Sentía ante sí tantas nuevas posibilidades, tantos problemas que no había visualizado antes. Oh, ven por mí, ven por mí, murmuró con voz baja. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.